Las firmas entregadas por Julio Serna a la Registraduría Nacional fueron aprobadas, lo que afianza la candidatura a la Alcaldía de Marinilla. Estamos muy contentos porque esta semana nos llegó la resolución desde Bogotá, donde fuimos la única grupo político, el único grupo de ciudadanos avalado por firmas. Después de que cuatro grupos candidatos a la Alcaldía de nuestro municipio se inscribieran entre la Registraduría, hoy podemos anunciarle a toda la ciudadanía que somos la única candidatura, quien les habla es el único candidato avalado por firmas para aspirar al primer cargo de nuestro municipio. De las 16.000 entregadas fueron más de 12.000 las que cumplieron los requisitos. También se aprobaron las firmas del movimiento Avancemos para candidatos al Consejo Municipal. Pedían 8.000 firmas válidas, nos pedían 8.000 firmas válidas y por fortuna tuvimos más de 12.000 firmas que nos avalaron. Eso quiere decir que la gente nos firmó también con toda complacencia. Yo tengo muy claro y nuestro equipo tiene muy claro que una firma no es un voto, pero es una confianza inicial. Ahora continuará su campaña visitando los barrios y veredas del municipio, llevando su propuesta avalada por firmas.